Es Paso Dale, 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 Grande Dale, Dale, Grande Es Paso Dale, 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 Grande Es Paso Dale, 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 Grande Es Paso Dale, 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 Grande Es Paso Mover el cuerpo pa' encima pa' abajo Vengan da otro clase elmovida Todo que está loco, baila, hasta luego, no que ver Dale, dale, Spasho, ha, por eso baila todo, ha No bailamos, pesas malo Si quieres tú baila aquí, tu cuidado Mueve la cadera, no me está parado Now, everybody, movió, buddy Y va el movimiento mezclado Si quieres tú baila aquí, tu cuidado Mueve la cadera, no me está parado Now, everybody, movió, buddy Y va el movimiento mezclado Spasho, dale, 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 grande Dale, dale, grande Spasho, 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 todo gente baila Ya hace sale calor Dale, dale conmigo, grande Spasho Ubito el sonor Dale, mueve el cuerpo, hace blando Pa' ti el cadera Dale, bata viejo, más quien quiera Así que baila Dale, uh, tú está malo Todo, tu, 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 tu Si quiero tumbar aquí tu cuidado, mueve la cadera no me está parado Everybody, move your body, dibá el movimiento a mezclar Si quiero tumbar aquí tu cuidado, mueve la cadera no me está parado Everybody, move your body, dibá el movimiento a mezclar Baila, 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 baila ya 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 ¡S s s bas sú! ¡Dale talé errado grande! ¡S s bas sú! ¡Dale talé börjar grande! ¡S s bas sú! Dale, 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 grande Dale, dale, grande Dale, dale, grande Dale, dale, grande